Hola a todos, seáis bienvenidos a mi canal de Toshi Asgard. En el vídeo de hoy os traigo el libro de La Sombra de Dreylar, The Barnatura Jo, más conocido en YouTube como Kai47. Os informo que este libro es la continuación del libro del mismo autor, El Demonio de Arbenius. Libro que, si no habéis leído, os recomiendo que no veáis este vídeo, ya que La Sombra de Dreylar contiene mucha información, vais a recibir muchos spoilers, algunas de ellas importantes sobre El Demonio de Arbenius. De ahí la importancia de empezar esta saga por el primer libro, aunque en este aquí sea el protagonista, sea otra persona. Y ahora empezamos con el vídeo. La historia narrada en esta novela ocurre unos 5 años después de lo contado en El Demonio de Arbenius. Y nos encontramos con Galwin Galrada, que deja el ejército debido a ciertas desaveniencias con su superior. Y luego se va junto a su esposa, hijo y un par de soldados leales a él, al matrimonio de su primo. Resulta que Galwin proviene de una familia aristocrática, y su tío es un noble con cada vez mayor importancia, mayor fama y mayor poder. Y su hijo se va a casar con la hija de otro noble, que también es importante, con lo cual harían una alianza de gran alcance y poder. Nos encontramos con que el matrimonio resulta extraño desde un comienzo, pues se celebra en invierno, cuando lo habitual en este tipo de compromisos es que se celebren en primavera. Y otra cosa extraña es que cuando Galwin llega al pueblo donde está el castillo de su tío, se encuentra con más soldados y mercenarios de lo que sería habitual, para ese tipo de circunstancias. Hay más de lo que debería, ya que en teoría están en tipos de paz. Aunque es así, su tío se excusa por los soldados porque hay unos bandidos en el bosque, aunque se excusa porque hay bandidos en el bosque. Aunque lo extraño aquí es que no da la orden, es decir, hay bandidos pero no da la orden de ir a rastrearlos. Durante la historia nos damos cuenta de que no todo es lo que parece a simple vista. En un primer momento, el matrimonio parece celebrarse con normalidad, aunque durante dichas celebraciones, el tío y el primo de Galwin resultan atacados durante una cacería, durante una partida de caza, por la daga de Sbjell Fogg y su compañero, que son unos bandidos que han alcanzado a cierta fama, pues se han atacado a varios nobles durante el pasado y algunos de ellos los matan, los roban para dárselo a los pobres. Galwin logra salvarlos, logra salvar a su tío y a su primo y aquí dejo de narrar la historia para no hacer spoilers importantes. Hay varias similitudes, diferencias de la sombra con el demonio de Arbenios y me gustaría comentarlas algunas. Las similitudes son que en la sombra, al igual que con el demonio, las batallas suelen ser extensas y con mucha sangre. En este libro, y aquí señala un punto a favor de Bernat, es que ha buscado una coherencia lingüística en los nombres, cosa que, como ya dije en el demonio de Arbenios, se agradece y lo encuentra un gran punto a favor que tenga en cuenta que los reyes que nos presenta tienen su propio idioma. Y luego, otra similitud es que tiene el mismo estilo de escritura en el sentido de que una de las cosas que no me han gustado tanto ni del demonio ni de la sombra es que le falta profundizar más en las descripciones, ya que son un poco vagas, son algo genéricas. Luego, las diferencias están en el número de páginas, la primera gran diferencia que encuentras es el número de páginas, ya que el demonio de Arbenios tiene apenas 300 páginas, es cortito, mientras que la sombra tiene casi 600, es decir, este es prácticamente el doble de largo que el primero. Mientras que en el primer libro, la historia va más al grano, uno de los puntos a favor que tiene la sombra respecto al primero es que la sombra se toma su tiempo en expandir el universo de donde sucede esta historia. Dicho de otra manera, en la sombra se toma su tiempo para darnos a conocer más el lugar, el mundo, el planeta donde se desarrollan esas historias, cosa que se agradece. Aunque esto no resulta incompatible con que debería ser más específico con las descripciones. Luego, lo que resulta, mi opinión, es que encuentro con que la sombra de Dreylar está un peldaño por encima del primero, debido precisamente a que se dedica más a profundizar en el lugar. Pero al resto lo encuentro al primer nivel que el primer libro. Ahí encuentro que si tuviera que dar una nota a ese libro, sería un aprobado, una nota parecida a la que puse su primer libro. No es una obra de arte, está lejos de ser una obra de arte, pero al menos te entretiene y te hace pasar un buen rato. Y aquí termina la historia, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y suscribíos. Hasta la próxima.